¡Suscríbete! Un contenido, si no recuerdo mal En una actualización de Hungría Hace mucho tiempo Pero bueno, obviamente El contenido que vamos a ver hoy Vais a ver que está al nivel De lo que hemos visto previamente De Riga, Lituania Ahí, se me da la cabeza De Riga, la Orden Libona La Orden Teutónica, Suecia Noruega, Escandinavia Todo esto que hemos visto Pues esto está un poco al mismo nivel Lo cual es súper bienvenido Ya, a ver Ya es muy calentada Pero, pero Si Tocasen Rusia también Y no por Oz y tal Este DLC ya sería God Sé que Rusia tuvo su DLC Y eso no habría que ser gratuito En plan de actualización Pero oye Ya que están, tío Yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, vamos allá Por cierto Diario de desarrollo De un nuevo diseñador de contenido Que se llama Big Boss ¿Vale? Aparentemente Bueno, aparentemente Él dice pues que es veterano De la comunidad de U4 Que ha trabajado en muchos mods Etcétera Así que se celebra Bienvenido sea Big Boss Y esperemos leerle mucho por aquí Así que genial Vamos allá Eh... Al principio de la partida Vamos a encontrarnos a ¿Cómo? Vale Vamos a encontrarnos a Polonia Rudlernes Que cojones Sin timón Vale Su rey Su rey Que mantiene una unión Con Lituania, Hungría y Croacia Ha muerto un día antes Tras luchar contra los otomanos En la batalla de Barna Batalla epiquísima Muy duro eso también Eh... Por tanto Polonia empieza en una situación Bastante precaria Un trono vacío Eh... La no... La... La libertad La dora de la nobleza A pleno efecto Este... Chicos los que habéis jugado Con Polonia lo conocéis Es uno de los privilegios De la nobleza Es horrendo No te lo quitas Está bastante avanzada La partida Así que eso Están luego los otomanos Dando por culo por ahí Y los moscovitas Dando por culo Por otro lado Tío Antes era meta Nada más empezar la partida Metías Eh... Rival a Moscovia Y le metías Guerra por humillación Le hacías polvo Vale Y a partir de ahí Ya hay La partida al menos Para allí va muy fluida Sobre todo es que es muy importante Cargarte a Moscovia ¿No? Porque ya si luego El único bicho se lo toman Pero bueno Vamos aquí Las nuevas misiones Veis aquí pues Las novedades que ya vimos Con el DLC de Origins Eh... Misiones que se ramifican Un poco las decisiones Que tomemos El granero de Europa Eso no era Argentina River Cracovia No sé Aplastar a los balacos Eh... Alzar una Hueste de Nobles Confederación Prusa Pues distintas alternativas ¿No? ¿Qué novedades hay por Polonia? Por Polonia Estas no sé si estaban ya Creo que no A ver Bueno ¿Qué hay nuevo para Polonia? Pues tenemos dos reformas De gobierno En primer es la La primera Nueva reforma de gobierno Es la Gran Segem El Segem Es el Parlamento Polaco ¿Vale? A día de hoy Incluso se Se llama así Si lo buscáis Es el rollo Uno de los conceptos parlamentarios Súper antiguos de Europa ¿Y qué nos da? Pues nos permite un parlamento ¿Va a tener parlamento Polonia? Ok Tiene sentido supongo Bueno Menos malestar nacional Menos absolutismo Más lealtad De la nobleza Y más influencia De la nobleza En general creo que está bien Vale O sea No sé si lo preferirías Por alguno de los iniciales Pero es que claro Como hay tal Por cierto Sé que os debo un vídeo De las reformas de gobierno Si tantas Es una locura Vale Todos los números Que veamos aquí En fin No son fijos Etcétera La segunda reforma Nos la van Vamos a poder acceder a ella Cuando formemos Una unión con Lituania Que es la monarquía Electiva Polaca Que nos da Que nos prohíbe cambiar De tipo de gobierno El nuevo monarca Se elegirá De distintos príncipes Disponibles Tenemos el parlamento activado Y nos mejora No nos mejora mucho No nos mejora mucho Los modificadores pasivos Que es menos malestar Aún menos absolutismo Más equilibrará la nobleza Y aún más influencia A ver Porque creo que sí que es interesante Esta reforma Porque elegir al rey En general está muy bien En el EU4 Vale Elegir al rey Eliges Vas a elegir siempre al mejor Entonces Por lo general Te vas a evitar Tener un 0-0-0 Lo cual está bastante bien Y luego Que las elecciones Bueno Pues será vitalicia Pero Quiero decir Que al menos Tienes la opción De elegir Y eso siempre está bien Tener la posibilidad De elegir Vale Pues nos va a dar La posibilidad De elegir varios príncipes Para el trono Pues eso En fin Hablando de la unión Con Lituania Ha habido algunos cambios Al evento Ahora El evento Saltar Incluso si Lituania Tiene un jugador El jugador Que sea Lituania Puede elegir Rechazar la unión Pero La inteligencia artificial De Lituania Siempre la va a aceptar Esto se hace Para facilitar La idea De que Polonia Y Lituania Puedan ser Una campaña De cooperación Una campaña cooperativa Muy chula Vale Lo cual va a estar Complementado También por los Distintos árboles De misiones En fin A Mocha del Rey Pues tenemos que elegir Pues O a un noble local O a un jagellón Vale Y aquí tenemos El evento De la restauración De los antiguos enlaces Y lo cual Pues nos metería Efectivamente a Lituania Como un menor De la unión Vale Para sumergir Más a los jugadores En el peso De sus acciones Nos hemos Adelantado Incluso Hemos hecho Algunas misiones Dinámicas Para Polonia Basado en nuestras Selecciones Entre los nobles Locales De la unión Con Polonia Aceptar la unión De Lituania Nos va a llevar Hacia desarrollar Núcleos Lituanos Y a elevar La nación Financieramente Y más tarde Incluso Artísticamente Y prepararles Para la eventual Integración Desarrollar Rutenia Tender hacia el oeste Hacia el este Perdón Y la commonwealth Imperial ¿No? La moncomunidad Imperial Negociaciones En Lublín Tenemos por aquí Mira aquí Por ejemplo ¿Qué hacemos aquí? Pues Le quitamos Territorios Directamente A Lituania Lo cual obviamente Va a abaratar El que podamos formar La mancomunidad Incluso la podríamos Hacer una tecnología Mucho más temprano La tecnología 8 Esto está muy chulo Vale Y menos coste de desarrollo Y menos coste de estabilidad Que está súper bien Vale Este camino termina Cuando declaremos La commonwealth La mancomunidad imperial Que nos dará un poderoso Bonus temporal Menos coste de creación Y una política Gratuita extra Esto está muy muy bien Rechazar la unión Con Lituania Nos dará un camino Que llevará Hacia el oeste Entrando en el imperio Llevando al mismo Llevando a liderar el mismo Y aprobando reformas ¿Vale? ¿Está chuli? Seguiremos recibiendo Reclamaciones en Lituania Y seguiremos pudiendo Formar la mancomunidad La primera recompensa Es un evento Para el actual emperador Para admitirnos en el imperio Pues un poco Como lo que vimos Con la orden teutónica Va a ser muy chulo Cuando se metan en el imperio Tanto la orden teutónica Como Polonia Y estén ahí de Chile ¿Sabes? Ahí dentro En plan Ahora somos príncipe Ya nos estamos dando de hostias Este camino También tiene Recompensas nuevas Como el modificador De razones Para la elección Que nos va a dar Mejores relaciones Un nuevo modificador Que se llama Razones para ser elegido Ok Ganas opinión De todo el mundo O sea Razones para ser elegido Entiendo que estos son 15 de plano A que te estén votando Por la cara Entiendo que son 15 años Aprox ¿No? Lo que durará Porque entiendo que la partida La están haciendo en 1444 Y pone que esto dura Hasta 1460 Así que es muy probable Que dure hasta 15 años De este bonus Así que habrá que asegurarse De que puedas llegar a ser El emperador Vale También vamos a ganar Un diplomático Extra Y habilidad diplomática Para nuestro gobernante Así como algo De autoridad imperial Vamos ahora sí A la parte Núcleo De nuestro árbol de misiones En la cual podemos buscar Amistad con un gris Y bohemia Para liderar ambos países A una esfera común De prosperidad De esfera de prosperidad Chavales Y siempre puedes elegir Ponerles de rival Y ir contra ellos Y la recompensa Pasará de ser Una unión personal A ser reclamaciones Permanentes Basado en nuestra En lo Como sea nuestro país ¿Vale? Obviamente creo que es mejor Tener uniones personales Sobre todo al principio De la partida Te hacen bastante el carro Pero bueno Eso será cada uno elegir ¿No? Polonia necesita Lidiar con la creciente Influencia De la nobleza En la misión De lidiar Con los magnates Nos darán la oportunidad De cooperar con ellos Y ganarnos el favor Con grandes concesiones A ellos O directamente O ponernos A los mismos ¿Vale? Esto reducirá El coste De los sobornos Parlamentarios Lo cual Va a ser un poco Más caro Pues son interacciones Del parlamento ¿Vale? Esto típico Que Las mecánicas De parlamento Seáis jugando Con parlamento Pues lo típico De que Ganas corrupción O te gastas puntos O conces autonomía Etcétera En plan Para aprobar una reforma Por lo tanto Pues eso dice que Por defecto Deberían ser un poco Más caros Esos sobornos Y también nos van a dar Algo de bonus de lealtad Cada vez que aprobemos La legislación ¿Vale? Cooperación De la Slatsa Por ejemplo La Slatsa Dije que era Creo Él es el gremio militar No sé si antes dije otra cosa Pero eso es el gremio militar El lanzamiento De los pequeños reyes Tendríamos por aquí Aquí lidiaríamos con un montón de nobles Y nos darían más capacidad de gobierno Hasta el final de la partida Lo cual está genial La verdad Las misiones caen Siguen la turbulente historia de Polonia Tienes que aprobar legislaciones Y se reformar el gobierno Deshaciendo la nobleza La influencia de la nobleza Elegir oponernos a los nobles En la misión mostrada arriba Tendrá impacto En las siguientes misiones La misión del gran parlamento Voy a decir parlamento Por no decir Segem ¿Vale? Que no sé pronunciarlo Me disculpad Nos va a desbloquear Un nuevo tipo de personalidad Para nuestros gobernantes Que va a ser reformista Lo cual nos da más crecimiento De el progreso de reforma Así como un nuevo Como nuevos temas parlamentarios Para Polonia Me gusta que estén actualizando Tanto estos temas del juego En plan El tema parlamentario Creo que no lo tocaban Desde el Royal Court Y me gusta que lo estén revisitando Y dándole nuevas opciones Y en general Que se hayan preocupado un poco Por hacerlo más interesante Supongo que ahora Esto es lo típico Pues ahora diría la gente No, ahora tendrán que meter Nuevas temas parlamentarios Comentarios exclusivos Para Inglaterra Pero eso es como Bueno, pues Que relajes a esos chabones Vale El nuevo tipo de personalidad Puede ser asignado A todos los personajes Con al menos 4 De habilidad de administrativa ¿Vale? Resolviendo el asunto De Hungría Y de Bohemia Nos dará recompensas diplomáticas En base A si las completas Vía conquista o diplomacia Esto afectará La recompensa Por el equilibrio De las tierras Del principado O sea que Ganar un montón De impuestos En Praga Y un ayuntamiento Y lo mismo En Pest Y nuestro gobernante Ganaría 2 de diplomacia Y si tienes más puntos Pues los conviertes Lo cual está Muy bien Tío, qué guapo Coño Qué ganas Tengo de jugar con Polonia Era de mis países favoritos Y ahora va a estar Aún más guapo Tío Bueno Más tarde Más tarde Te van a hacer lidiar Con el renacimiento polaco Lidiando con los piastas De Mazovia Y desarrollando Cracovia Y no tienen No te dan Bueno, te dan centros De comercio mejorados Y tal No te dan nada De De Del renacimiento Que creo que Vendría bien Que te ayudasen A sacar el renacimiento Para tener que hacerlo A lo guarro Que Polonia Tiene provincias Muy buenas Para sacar el renacimiento O sea que no es como el gran problema Pero dices Coño En plan Además te haré un montón Desarrollarlas Pero bueno Se puede cambiar un poco el meta De jugar con Polonia Y en la parte de conquista Te llevarán hacia la rebelión de Roman En el sur Y tomar el control de Valaquia Bueno, lo típico, ¿no? La rebelión de Roman Era lo de Moldavia, ¿no? Efectivamente Que aquí te daban En tiempos Un evento En el cual Creo que le mandabas dinero a tropas Y en función de De lo que te salía Era tu vasallo Tu marca O algo así Apastar a los balacos Alzar un Un esto de nobles Asistir a los mercaderes de Danzig Puede llevar a la formación De una Prusia Real Como vasallo Bajo la corona polaca Lo cual También va a tener Sus propias misiones Para independizarse de ti Ok El árbol de misiones de Polonia También tiene Mejoras nuevas Muy chulas Eventos y recompensas Que tendrás que descubrir Finalmente Polonia y la mancomunidad En general Tendrán acceso A una nueva unidad Que son los Usares salados Vale Entonces ahora vamos a tener A los Strelsi A los Kawa Los otros de África No me acuerdo Quienes eran Joder Hay bastantes Unidades nuevas Bueno y luego las de Polonia Perdón Las de Dinamarca O sea los Karoleos De Suecia No sé si Dinamarca Bueno pero hay bastantes En general Vale Bueno estoy bastante contento De hablar de esto De nuevo Vale Van a estar disponibles Para Polonia A través de Una idea nacional Que te da 30% Habilidad de combate De la caballería Van a tener Vas a poder reclutar Uno Un Usar al lado Por cada 100 de desarrollo O sea son un poco Exigentes Pero bueno Y te vienen con uno De choque de caballería Y 100 de costa de refuerzo Lo cual es bastante caro Pero coño O sea esta gente Va a matar mucho Y es que es muy divertido Jugar con Polonia Tío Ya era muy divertido Y encima es que lo van a mejorar Porque es que tiene un estilo De juego muy único Tío Al menos de momento No están proponiendo Que te hagas sorda Con Polonia Que no era raro Te hacía sorda Y te hacía sorda Y te cambiabas de religión Te hacías No sé si te hacías Tengri o algo así Y era el rollo Que ibas loco Por la vida Bueno Todavía no han elegido El color de las unidades De los caroleos Y de los úsares Los janizados Son rojos Los cosacos Son naranjas Los caballos Eran como Hay más ¿Verdad? En África Había dos por lo menos Estoy bastante seguro De unidades especiales Al final Habrá bastantes ¿No? Es algo que están añadiendo Desde el DLC de Origins Bueno Desde el DLC de CIRROM ¿No? Realmente Pero bueno Aquí tenemos el árbol de misiones Lituano Que también tiene sus propias misiones Es el momento Es el mejor momento Para jugar con Lituania De cualquier juego De Paradox Da igual cuando leas esto Bueno Está edificado Sobre el árbol de misiones Antiguo Y lo han expandido Mejorando algunos aspectos únicos De jugar como Lituania Hacerse amigo De los cosacos Sucesión polaca Por supuesto Pues eso Que puedas jugar con Lituania también Y que no seas solo Un perro de De Polonia Entre las cosas destacadas De Lituania Tenemos la Habilidad De convocar Una huesta de cosacos Una nueva reforma de gobierno De tier 1 Ah no Varias reformas nuevas De gobierno de tier 1 Y el potencial De utilizar Ahora el estado De las tribus Durante un tiempo limitado Aquí conseguiríamos Cosacos Como caballería oriental En nuestras provincias Ganaríamos reclamaciones En Crimea Está bien eso Porque es típica Invasión que hacías Aquí tenemos Una reforma Del gran Gran reino Vale Que eres un reino Tienes más cambio De la autonomía mensual 2.50 De capacidad De gobierno En aquellas provincias Que no sean herejes Ni Bueno Que no sean herejes ¿No? Si comento esta misión Teniendo 4 culturas aceptadas Menos 10% De coste de creación De desarrollo De desarrollo Perdón Durante 10 años Y si hacemos otra cosa Pues podemos ganar Supremacía Lituana Menos coste de conversión De cultura Menos coste de consejeros De aquella cultura Del gobernante Del 25% Esto es muy bueno Es muy bueno Evento de las Estepas Crimeanas Crimeas Como sea Más capacidad De combate De la caballería Más lealtad De los Cossacos Te da el estado De las tribus Durante 30 años Ganas mercantilismo Está muy guay ¿Eh? Además de nuevas Adiciones Lituania Concee acceso A nuevos eventos Y sabor La academia Universitas Vilnendius Sociedades Jesu Creo que esto Antes te daba Un consejero Super barato De hecho Polonia Se lleva Como varios Consejeros Super baratos Que los pones Estás a nivel 5 Estás ganando Puntos Como un cerdo Menos Cosa de tecnología Y más innovación Este país Estaba muy bien Para pillarse Innovativas ¿Eh? Vale Si escoges Permanecer Como Lituania Durante algo más De la tecnología Administrativa Asegúrate De mantenerte Para conseguir Algunas misiones De bastante sabor Que te Animarán un poco A quedarte Como Lituania Para conseguir Todas las recompensas Y completar el árbol Por ejemplo Tenemos aquí 25 de proyección De poder Esta proyección De poder Es permanente Y conseguimos La heredad Dora de Lituania Durante 25 años Dándonos Menos 5% De coste De todos los poderes Esto es Muy muy bueno Y deducir los requerimientos Para conseguir cualquier hegemonía Cosa que espero Que cambien tío Porque hacer hegemonías En general En el EU4 Es algo que yo no hago nunca Porque En la partida Es algo que te perjudica Un montón ¿Vale? Pierde su opinión De mucha gente Y en general Es algo bastante Bastante Putada de hacer Y para mí Pues las recompensas No me transmiten Tanto como para hacerlo ¿No? Vamos ahora bien Con la mancomunidad Que lo han metido También este día El desarrollo Por si había poco contenido ¿Vale? Las misiones de la mancomunidad Aparecen como que están Bloqueadas Dentro del árbol De misiones polaco Y al contrario Que otros formables La decisión de crearlo Está en manos del jugador Antes de accederlo Antes de acceder a ella La razón de esto Es para preparar al jugador Para cualquier desafío Y requerimientos Que las misiones polacas tengan Y asegurarte Que no te pillen Desprevenido Vale Vamos a echar un vistazo A algunas de las misiones Para la mancomunidad Empezando con mi favorita Que es Una vida de guerra Nos pide haber completado El La post El post Enfrentamiento De Varna Tener 100% De profesionalismo De ejército Tener 150 soldados Tener al menos 8 regimientos De usar Ares alados 60 de lealtad De los cosacos Y 5 privilegios Garantizados a los cosacos Súper exigente Esto Tener al menos 35% De habilidad de combate En la infantería Y 25% De disciplina Es muy jodido Terminar esto ¿Y qué te da? No nos dice ¿Qué te da? Vale Entiendo ¿Qué son estas mejoras? Bueno Menos daño de fuego Recibido Más tácticas Militares Hasta el final de la partida Cualquiera de estas que elijamos Está muy bien Un poco en qué nos centramos ¿No? Ahí está guapo Tío Muy tocho ¿No? Obviamente Bueno Tenemos por supuesto La misión de Invertir en Polonia Oriental Nos pide tener 40 provincias Con manufacturías Y un centro De nivel 3 O al menos Un 40% De De bienes Producidos En 7 O 7 Monopolios Pero no sé ¿Qué puedes conseguir con Polonia? Creo que el de tela Más o menos fácil Tío De hecho aquí Tienes el de tela Y consigues con esta misión Un mercantilismo Por cada monopolio Que tengas Bueno Es que no sé Que puedes pillar El monopolio Allí Bueno Tras completar La misión Del gran parlamento Conseguirás acceso A misiones De sabor Que te ayudarán A pasar Y rechazar Ciertos artículos De acuerdo La pacta con venta Incluso Reescribirlos Va a conseguir Términos más Favorables Para el monarca Vale Esto es lidiar un poco Con las Con los distintos Estamentos ¿No? Asuntos externos Asuntos exteriores Vale Pues Casus Vuelve Unir los Balcanes No es importante La expansión agresiva Aunque aquí yo creo Que ya te va a sudar La polla Pero bueno Y más contra el otomano Y tal Bueno Aquí consigues Reclamaciones En Rusia Conseguís acceso A los Streltsy La corona de Roma Pues por qué no Hacerte con Constantinopla Restaurar el Fénix Es la antigua gloria O el Imperio Latino Vivirá una vez más Constantinopla Nos pertenece Crearse un estado títere Prevenir el diluvio Es una misión Que nos pide lidiar Con el gobernante De Escandinavia Sea Suecia O quien sea Puedes hacerlo De distintas maneras Sea por diplomacia O conquista Y ganarías Producción incrementada De metales Y una amistad Histórica Si lo haces diplomáticamente Y ganarías Acceso al cobre Y al hierro Del norte La última misión De conquista De la Commonwealth Nos permite Nos pide Que seamos Una gran potencia Suprema Seamos una hegemonía Y un montón De desarrollo Bajo nosotros mismos Y si lo hacemos Y cambias Según la hegemonía Que seamos Que guapo Pero claro Es que te den Hegemonía económica Y que te den Menos coste De construcciones Como pa que Si ya me suda la polla Bueno en general En general Muchos modificadores Del EU4 Es en plan Pa que O sea Llega un momento Que es como pa que Si ya me da igual todo Si ya me da igual todo Va y las nuevas ideas Un poco Para los países Al que tiene Polonia Más lealtad De la nobleza Y más Dos culturas Aceptadas Más velocidad De progreso De reforma 10% De modificador De bienes Producidos Menos 10% De coste de ideas Más ganancia De entrenamiento Más tradición Del ejército Más 30% De capacidad De combate De la caballería Es una locura Y puedes reclutar Usares Más uno De poder Administrativo Para el monarca Permanentemente Más 10% De habilidad De combate De la infantería Y 5% De disciplina Wow Estoy flipando En colores Chavales A ver que tiene Polonia 25% Eh 2 Un 25% Más demand power Más tolerancia De los herejes 15% De capacidad De gobierno Eh Más atribución Hostil Más 5% De disciplina Menos 10% De coste de desarrollo Más 5% De bienes Producidos Todos los estados Tienen más 5% De lealtad Es más barato Al leccionar Más 20% De capacidad De combate La caballería Y puedes reclutar Usares Menos 2% De malestar Y menos 5% De coste tecnológico Y no nos dicen El de Ah vale Esto es la Mancomunidad Perdón Vale Son las Mancomunidad Si la hace Polonia Si la hace Lituania Que locura Tío Que locura Tío Está guapísimo No me esperaba Esto Tío O sea Estoy flipando En colores Dice que la semana Que viene Nos van a hablar Algo De contenido Relacionado Con el mar Islandia ¿Quién puede ser Tío? Rusia no va a ser ¿Quién va a ser Tío? ¿Quién va a ser Relacionado con el mar? Tiene que ser Islandia ¿No? Pero Islandia Es baseo de Noruega ¿Qué sentido tiene? No sé ¿Qué van a hacer? Vale Pues Super expectantes Del de la semana Que viene A ver que nos enseñen Vale Poco más que decir Espero que os haya molado Tío Bastante guapo Tío Tío Mi tierra Ahora mismo Sería Riga Polonia Lituania Y luego el resto Yo creo Hostia Me ha molado mucho Venga chicos Cuidaros Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao